Hola amigos, soy Cristina Rapado y ya estoy en el plató del Beast TV Show. Nos vemos esta noche a las 9 en punto en la televisión de San Cugat. Y ahora que no me escucha nadie, esta noche el plató va a arder, porque tengo un montón de exclusivas. Nos vemos a las 9 en esta hora.